¡Hola! Me llamo Breilin, soy dominicano, tengo 17 años. He venido aquí en el 2016 interesado por cocina. Desde siempre me ha gustado la cocina, bueno desde pequeño. Antes me interesaba, o sea, me gustaba hacer azafata, entonces me metieron en la cabeza que era un poco difícil y luego descarté eso. Y a partir de los 10, 11 años me empezó a gustar la cocina, siempre veía a mi familia cocinando, estaba siempre atento. Nadie nunca me enseñó a cocinar, pero aprendí yo mirando a los demás. Desde ese momento me empezó a gustar la cocina, veía a la gente cocinando, siempre preguntaba cuántos platos, cómo lo preparaban. Estoy haciendo el buffet de cocina, depende de mí, de mi profesor, que entre a grado medio. Me gustaría entrar a grado medio, seguir estudiando cocina, porque me gusta, y me gustaría dedicarme al mundo de la hostelería y turismo gastronómico. Principalmente, al ser dominicano, lo que me gusta más cocinar son comida de mi país, ya que tengo mucha experiencia. Y me gusta, más o menos, como el moro, el locrio. O sea, el moro es una mezcla entre arroz y judías y el locrio es una mezcla de carne, de la que le quieras echar dentro. Y me gusta mucho el zancocho, que es una comida dominicana, de ella del país, y queda súper rica.